Unas horas antes de que entregara el poder al exmandatario panista Guillermo Padres Elías, ocurrió un sospechoso robo de documentación administrativa en el propio Palacio de Gobierno en Sonora. El responsable de la política interna en el estado, Miguel Ernesto Pompa Corella, detalló que los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 12 de septiembre, menos de un día antes de que Claudia Pavlovich Arellano rindiera la protesta de ley como gobernadora. El Palacio del Ayuntamiento de Hermosillo ya está resguardado por la fuerza pública las 24 horas del día.